¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un gameplay más, digo, un tutorial de cómo hacer armas chingonas en Halo. Sí, nene. Sí, nene. Para empezar, estas armas me las enseñó Donorapi, que estará aquí en el video hablando cosas. Saluda, Donorapi. Saluden, putos. Que saluden, perros. Perros, saluden. Perros, 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 perros. Y como verán, aquí se van, aprietan primero Y, luego ponen esas madres. Bueno, ya están abriendo en estas cosas. Y ya listo, perros. Tenemos nuestras armas perronas. Y se preguntarán, ¿Qué? ¿Qué tiene de especial esta arma? ¿Qué? ¿Alecón? Bueno, como... ¡Cállese! Bueno, como ya verán, este... Esta... 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 ¿Cómo se llama? Ah, esta arma... Tiene más munición. Más munición que otras armas. Y ya tenemos nuestra arma. Ah, sí, esa arma que está usando el pinche... Pinche... Anterior pick. Esa es mía. Esa fue mía y yo la inventé primero. Fue mi primera invención. Fue mi primera invención. ¡Cállese! ¿Qué hora les voy a enseñar cómo se hace el arma más perrona? A ver... Como ya les pronuncié antes... Se ponen en cartógrafo y luego ponen en Y, luego en juegos y luego en normas y ya está listo. Luego en la arma ponen X. Ah, perdonen, papus. Es que no le estaba haciendo bien a la arma. A ver, ya. Ya le puse... Le dan X y ya saben abajo, abajo. Descienden su arma. Este... Yo le voy a poner lo que me enseñó Donorapi. El pinche cañón. Y combinado con... Con... Con la plasma. Esto sí va a estar chingón. Solo miren, papus. Miren. Me enseñó mi amigo, siempre querido Donorapi. Eh... ¿Cómo se llama? Recuerda que esta niña se conecta como a las 8. Ella, otra... La niña que se fue con su abuelita. Y la que me dijo que espera. Ja, ja, qué onda. Y sí, papus. Así se hace un arma perrona. Pues ahorita... Se lo voy a presumir a estos perros estúpidos. Por cierto, voy a hacer publicidad a la canal de cada uno de estos perros. Excepto al Donorapi. Él no tiene canal. Pobre perro. Presenten su canal que yo no sé. No, no tengo canal. Según eso. Preso. No, presuman su canal, perros. Yo les estoy haciendo promoción a ustedes. Dicen. ¿Para qué digo? Si solo tienes 10 suscriptores. Cállese que yo tengo 24. Gamer abandonó el grupo. Pobre perro. Pobre perro. Estúpido. Bueno. Gamer ya se fue a la verga porque quiso. Y sí, papu. Ni modo. Hicimos nuestras armas perronas. Y espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y esas cosas.